Cemento pulido, tendencia de estilo industrial. ¿Qué es el cemento pulido? El cemento pulido es un acabado que ha conquistado al mundo del diseño por su apariencia moderna y versátil. Se logra mediante un proceso de pulido mecánico que revela la textura natural y la belleza del cemento. Ventajas del cemento pulido Durabilidad inigualable Es conocido por su resistencia y durabilidad, convirtiéndolo en una opción ideal para áreas de alto tráfico. Estética moderna La superficie lisa y brillante del cemento pulido agrega un toque contemporáneo y elegante a cualquier espacio. Fácil mantenimiento Requiere un mantenimiento mínimo, ya que su superficie sellada facilita la limpieza y evita la acumulación de polvo y suciedad. Para aquellos que desean obtener los beneficios del cemento pulido con una aplicación fácil y resultados duraderos, recomendamos el uso de de concreto de semis. Este recubrimiento de alta calidad no solo garantiza un acabado tipo concreto pulido, sino que también posee una alta resistencia a la humildad y no se agrieta, asegurando una inversión duradera en el diseño de tus espacios. En CEMIX estamos listos para ayudarte en el desarrollo de tus proyectos. ¿Quieres conocer más temas sobre la construcción? Suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales. CEMIX